Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Potosí Noticias? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, como todos los viernes, para tomarnos un cafecito. Ya es viernes en la tarde, ya le bajamos un poquito al estrés, a las revoluciones. Y bueno, pues platicamos y charlamos, ya saben, de todo un poco. Hoy ya están viendo ustedes a nuestro invitado, es Sebastián Pérez. Y hoy te vamos a decir quién es. Seguramente usted ya lo ubica, ya lo identifica. Y si no, en un ratito le vamos a contar. Él nació en la Ciudad de México, desde los seis años vive acá en San Luis. Primaria, secundaria, prepa, universidad, todo lo hizo acá en San Luis. Así que es potosino por adopción y prácticamente ya es más potosino que las enchiladas potosinas. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia. De verdad, muy amable. Gracias a todos. También viernes futbolero y saludos a la audiencia. Sí, es viernes futbolero. Hay dos partidos, pero espérense un poquito. Perfecto. Acabamos a las siete y luego ya se conecta con los dos partidos que va a haber al ratito. Pero bueno, por lo pronto vamos a platicar, a ir perfilando. Cuéntanos quién es Sebastián Pérez, qué estudiaste, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Mira, primero gracias por la invitación, Lidia. De verdad, y agradezco estos esfuerzos de periodismo y de comunicación donde nos das chance de hablarle a tu auditorio. Y sí, lo dijiste muy bien, soy potosino por convicción y por decisión. Nací en la Ciudad de México y cuando muere mi padre, a los seis años regreso a San Luis Potosí. Y aquí crecí con la familia de mi padre, es decir, mi madre decide venirse con su familia política. Y aquí crecimos mi hermana y yo, en San Luis Potosí. Entramos la primaria y la secundaria y la prepa, la hice con los maristas. Todo el mundo debe ubicar perfectamente el potosino. Y ahí hice el grupo de amigos que conservo hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad de entrar al Colegio de San Luis, también de reciente creación en ese momento. Era la primera generación de relaciones internacionales. Y decidí entrarle y aplicar. Y tuve la fortuna de poder ser seleccionado y entrar al Colegio de San Luis. Ahí hice mi licenciatura. Fueron cuatro años intensos. Hice una tesis de licenciatura y tuve luego la oportunidad de poder aplicar. Te ganaste una beca que es muy disputada, ¿no? Hice una... Sí, y eso es algo que sí lo sufrieron mucho a los chavos. Sí es bien importante hoy día que se sigan preparando, que nos sigamos informando, que estemos innovando. Y sí la cuento la anécdota porque es una beca estadounidense que da el gobierno del Estado norteamericano, que se llama la Fulbright. Y aplican a nivel nacional un número importante. Y me dije a mí mismo, prefiero aplicar, hacer los exámenes, dejar mi papelería y no reclamarme el día de mañana qué hubiera pasado, si hubiera aplicado o no. Y así fue la Embajada de Estados Unidos. Hice el proceso. Tardaron cuatro meses. Me entrevistaron y tuve la chance de poderme irme becado. Todo pagado. Y tuve la chance de irme dos años a Estados Unidos. Ahí se la mestré en Ciencia Política. Y regresé luego a la Ciudad de México ya en un tema ya más laboral. Sebastián, mucha gente te ubica todavía, te recuerda en espacios públicos. Pero sabemos que tu gran pasión tiene que ver con la ciudadanía, con el contacto, tu maestría, tus trabajos. Ya iremos platicando porque además trabajaste con Miguel Mancera en la Ciudad de México, en un espacio de mucho contacto con ciudadanos. Tiene que ver algo con vinculación. ¿Cómo se llamaba? Vinculación ciudadana y es una manera en la cual, y yo intento o espero que se aplique en algún momento en San Luis Potosí, porque yo sí creo en el concepto de la municipalidad, es decir, la institución política, esa primera organización que tiene contacto, esa autoridad, por decirlo de esa manera, pero entendida en el sentido de que tiene que ir de ida y vuelta, esa comunicación que tiene que tener la autoridad con el ciudadano. El primero que tiene, cualquier ciudadano que nos ve y nos escucha, pues es con el municipio. Es la autoridad más próxima, la que tienes aquí a unas cuadras. La más cercana a la cual le puedes ir, inventarle la madre o le puedes decir que te ayude con un proyecto de participación ciudadana, que te tape el bache, que te ponga la luminaria, que te ponga el corriente con los rondines de la gente de seguridad. Y eso el ciudadano es lo que tiene que empezar a entender que tenemos que meternos y participar en las mejores decisiones que esta autoridad le tiene que dar a todos los ciudadanos. Y en la Ciudad de México me tocó participar efectivamente en la Ciudad de México como vinculación ciudadana. Y ellos tienen un modelo muy interesante en las delegaciones, hoy día alcaldías, antes eran delegaciones, en las cuales le llaman un presupuesto participativo. Es decir, la delegación, voy a poner el ejemplo aquí en San Luis Potosí, que el barrio de San Miguelito, por poner un ejemplo, o el barrio de Tequis, para no entrar en... O el del Saucito. O el del Saucito, o el que ustedes escojan, se organizan los colonos y le dicen a la autoridad municipal, oiga, necesitamos que nos pongan luminarias. A nosotros nos afecta que no vemos ningún rondín de patrullas que nos estén cuidando o que nos hagan la intervención de un espacio público porque tenemos que tener estos espacios para que los chavos puedan tener espacios de calidad. Es decir, el ciudadano se organiza, la autoridad reasigna un presupuesto participativo dado para los ciudadanos, en lo cual ellos son parte de las políticas públicas que obviamente se sienten copartícipes y se está cogobernando. Y es que es lo más cercano a ti, ciudadano, pero también la autoridad tiene este compromiso de atender porque son los problemas más urgentes, ¿no? Yo tenía un profe en la maestría que nos decía, son los problemas públicos locales lo que más mueve a la gente, lo más próximo, y es un principio del periodismo, es lo que más se hace. No importa si hubo un millón de muertos en China, si hubo tres aquí en San Luis, pues los de aquí es la nota, ¿no? Eso es lo que me interesa y es 24-7. Yo por eso sí cuestiono mucho que los alcaldes de cualquier lugar que sean se la pasen en eventos que estén regalando tiempo de su agenda pública para estar en eventos, en programas, en la fotografía, en bailes. Qué bueno que eso tenga que existir, pero el alcalde tiene que tener 24-7 trabajando para el ciudadano. Y eso te lo dice la gente en las colonias y eso a mí me apasiona porque el ciudadano sí se involucra. Yo sí creo que el ciudadano y el potosino en específico es muy generoso y sabe qué es lo que le duele. Y también reconoce cuando la autoridad está ausente y cuando se pretende a través de bailes o a través de periódicos o a través de medios de comunicación querer gobernar, pues el ciudadano de a pie le dice, oiga, a mí no me ha tapado el bache, a mí me dijo que me iba a poner la luminaria y esto no está existiendo. Me comprometió que iba a ser el experto en seguridad y vemos que hoy día los índices de seguridad no son los correctos. Eso es bien importante y es la manera en que tienes una convivencia directa con el ciudadano y eso a mí es lo particular, me apasiona. Los presupuestos participativos son un ejercicio ya incluso de gobernanza, de un estilo distinto de hacer las cosas. En muchas ciudades, en México, creo que solo la Ciudad de México lo hará, no estoy segura de si en otros estados... Monterrey y en el estado de Jalisco lo están aplicando. Ahorita, me huele que lleva ahí Jiribilla, pero bueno, qué bueno que lo mencionas porque, a ver, los presupuestos participativos son una de muchas maneras en las que los ciudadanos nos tendríamos que involucrar, opinar, participar, sí para demandar, exigir, pero también para ser corresponsables porque creo que esa es la cultura de la participación ciudadana implica muchos aspectos. La participación ciudadana activa, no nada más cada tres años ir a las urnas votar y me desentiendo, no, esto es un ejercicio día a día. Es más, el próximo domingo 24 de septiembre va a haber un ejercicio que por primera vez en San Luis Potosí se va a llevar a cabo y tiene que ver con este plebiscito. Se acuerdan seguramente, hace algunas semanas tuvimos aquí a dos consejeros, a Marco Vargas y a Danieto, que estuvieron precisamente platicándonos de todo esto, explicándonos de qué va el plebiscito. ¿Qué opinas de este ejercicio de participación ciudadana que por primera vez se va a dar y que implica una decisión? Yo no sé si tengamos todas las herramientas para opinar con conocimiento de causa de si se le devuelve la categoría de municipio o no a Villa de Pozos. ¿Qué opinas? Primero, qué bueno que se haga este ejercicio y que sirva o deje un antecedente, porque lo dijiste muy bien, hay que ser corresponsables y somos partícipes también de la calidad de gobernantes que tenemos y de la calidad de democracia que estamos ejerciendo. Yo no creo en esa que vas cada tres años y votas por tu alcalde o por tu diputado local o federal o cada seis años para el presidente de la República. ¿Y te desentiendes? Es una conquista diaria, yo siempre lo digo así, porque son todos los días donde te tienes que involucrar y si escuchas que tienes una autoridad abierta que te integra, que pregunta cómo estás, qué te duele, cuáles son tus problemáticas y cómo te puedo ayudar para que juntos integremos una política pública, esa es una verdadera participación ciudadana. Y ahorita, yendo al tema de... Pero que te da el espacio y las condiciones para opinar, participar y considerarte, no que te traiga vuelto loco en otras cosas. Que no sea simulación y que de manera honesta la autoridad empeñe la palabra y que involucre a la participación de los ciudadanos. Yo por eso sí digo que el ciudadano es inteligente y está dispuesto dentro de su generosidad en participar. Porque cuando algo le duele, le afecta, cuando le hace falta un hijo, o el marido no regresa, o el otro hijo del trabajo no sabemos dónde ande, o si los espacios donde están viviendo, pues la experiencia de vida es patética. Entonces se tienen que involucrar la comunidad en que le atiendan y que le resuelvan ciertas problemáticas. Entonces la autoridad tiene la obligación, efectivamente, de atender y apoyar con financiamiento e involucrar esas propuestas. El alcalde o ex diputado no conocen la problemática de toda la ciudad. ¿Cuántas colonias crees que tenemos aquí en San Luis Capital? Ay, no sé, buena pregunta. 750 colonias, aproximadamente. Otras sin municipalizar. Pero imagínate el mundo de colonias que tenemos y queremos que todas estén funcionando, que tengan buenos servicios de calidad. Pero, ¿tú crees que una persona va a conocer todas esas 750 colonias? No. ¿Quién conoce mejor eso? Los ciudadanos, los que viven en cada una de esas colonias, saben si en su colonia, en su cuadra, le hace falta la luz, o no pasa la basura, o tiene problemas del agua, que ese es otro tema que habrá que trabajar, o si realmente el rondín del policía no está sucediendo y todo fue simulación. Entonces, cuando tú involucras la participación ciudadana, tienes mejores gobiernos. Yo creo en eso. Y es importante que el ciudadano, dentro de su generosidad, participe, pero sí que haya una autoridad que le dé las herramientas para poder participar y no sea cosmético. Entonces, el ejercicio que vamos a ver, efectivamente es inédito lo del domingo de Villa de Pozos, pero yo sí quiero aplicar a la técnica y quiero apelar a la propia técnica. Y por eso hay expertos, no lo digo yo, he escuchado mucha literatura en este momento, urbanistas y a nivel nacional, donde el modelo urbano se están generando, si la gente lo sabe, zonas metropolitanas, donde se tienen que integrar de manera conjunta zonas, mismos municipios, conurbados, para que puedan generar proyectos integrados y no sea únicamente una sola calle que divide un municipio con el otro. Y de ahí ya no pasa mi camión de basura, porque ya es Soledad, ya es Villa Zaragoza, ya Cerro de San Pedro. Y en un contexto local, en San Luis Potosí, donde sabemos la polarización que existe y si en Soledad hay un grupo gobernante y en una misma calle ya empieza la capital de San Luis Potosí. Con otro grupo distinto. Con otro partido, con otros intereses, pues es muy fácil para aquellos gobernantes lavarse las manos, ¿no? El muertito está de tu lado, ¿no? La basura o las luminarias están de tu otro lado. Y la idea internacional, y también en México, es generar urbes, o más bien zonas metropolitanas, que puedan ir a pelear presupuestos ante la federación, con proyectos que integren estos municipios, que tienen unas mismas características. Y San Luis Potosí está creciendo de manera importante. Hoy día es dentro, la zona metropolitana que estoy hablando, la gente lo sabe, tenemos un crecimiento automotriz, metalmecánico, llegada de industrias extranjeras, automovulísticas, mucha proveeduría que necesitan, una zona industrial pujante que demanda y necesita servicios de calidad, pero están desintegradas una política... Y que provoca un montón de problemas y consecuencias para empezar la movilidad. ¿Cuánto te tardas en llegar a la zona industrial en hora pico? Eso es a lo que me refiero. Cuando tú llegas con la federación que un proyecto de una vía alterna, de un puente, de un desnivel, de una presa, de un sistema de luminarias, o de un activo de seguridad, o de un transporte público, lo presentas a la federación, integrando a distintos municipios, pues claro que tiene mayor prioridad para la federación, para poder invertir, porque de un jalón, pues trabajas y impactas a más habitantes. Ese es el reto, yo creo. ¿Y por qué no lo han hecho? Si es una fórmula que se sabe funciona, ¿por qué no lo han hecho? Los políticos, o los gobernantes, o quien está al frente. Porque hay grupos en San Luis Potosí, si lo han hecho de manera nacional, y vemos hoy zonas donde hay municipios bien integrados, Jalisco te pongo ese ejemplo, Zapopan, Guadalajara, Tlajumulco, y que han sabido ir a pelear presupuestos para poder atender zonas metropolitalas muy importantes. Con éxito. Con total éxito. Se han dado respuesta, porque luego, que la Secretaría de Género ya cerró la bolsa, ya cerró la puerta, que los legisladores ya no tienen nada que hacer, porque es lo que le manda el jefe. Y aquí en San Luis, en concreto, y hay que decirlo, sin afán de agraviar, si no es la realidad, es que hay un grupo que está gobernando en ciertos municipios, y que está peleado con otros municipios colindantes, pero se tiene que dejar de lado esas banderas políticas. Es el bien común de los habitantes de uno y de los otros, que si la obra de infraestructura va a beneficiar a todos, perdón, pero se tiene que priorizar eso para que haya infraestructura en una zona que hoy día, San Luis Potosí, nuestra zona monopetropolitana, que es, déjame darte un dato, es de las 10 zonas metropolitanas más importantes a nivel nacional. En crecimiento, en industria, en trabajos mejor pagados, tenemos un lugar tan importante, somos la conexión que tenemos con el Bajío, con Occidente y con el Norte. Lo vemos en el tamaño de la carretera 57, ¿no? Y ya no dan los servicios o las condiciones para poder abastecer o atraer mayor inversión, porque está colapsada, porque ha habido una ausencia de estos proyectos que puedan permitir que se solucione el tema de la movilidad. La gente que nos ve perfectamente debe o vivir en la zona industrial, o trabaja allá, o tiene un familiar y sabe lo que es todo ese peregrinar para darle dos horas y llegar a la zona industrial para trabajar. Imagínate cómo va a llegar al trabajo. Y luego que terminando de una jornada laboral pesada, le tenga que invertir otra vez dos horas para poder llegar a su casa a descansar. En dos horas voy y veo a mi abuela de aquí a Matehuala, tranquilamente. Eso no es una calidad de vida. Y por eso tenemos que tener un concepto que integre las metrópolis, que integre las zonas metropolitanas y hoy día querer crear otros municipios y que efectivamente es una recompensa que necesita Villa de Pozos. Es una demanda totalmente legítima que han hecho la gente de pozos y yo sí creo que se tiene que crear una, de entrada, una agencia o una secretaría que pueda atender de manera puntual y que los recursos de pozos se queden y se inviertan en pozos. Soy un consciente de eso, pero tenemos que crear, igual como se está creando los institutos metropolitanos de desarrollo municipal, pues uno de una visión metropolitana, no únicamente los implanes para un mismo municipio, sino metropolitano. Y eso va a garantizar los servicios porque qué va a pasar en pozos si deciden el día de mañana que sea de manera independiente el municipio número 59. Y Linterapas, ¿a quién le va a dar ese servicio? Ahorita que se acaba de renovar el servicio de la basura y de limpia, que por cierto hay que decirlo es muy buen servicio y está mejor, muy bien rankeado dentro de los servicios que tiene el municipio. ¿A quién se le va a ir a pedir para integrar? Esas evaluaciones, ¿no? Abrirlas a la ciudadanía. Primero, técnicamente, se tiene que garantizar eso, acompañar evidentemente la demanda legítima, insisto, de la gente que vive en Villa de Pozos, pero hacerlo bien. Y ahorita parece que estamos viendo que alguien tiene prisa, que parece que es electorero, que parece también que hay un negocio, porque hay de decirte, la ciudad de San Luis Potosí está creciendo de manera muy importante y de manera veloz y de manera real en esta idea técnica de desarrollo urbano. Hoy día, Villa de Pozos tiene características, ticas, y condiciones donde su tierra tiene usos de suelo industriales y con H3, H4 y corredores comerciales. Es decir, su tierra, es lo que le quiero decir a la gente, hoy día vale más porque hay un proyecto de desarrollo urbano y de centro población que garantiza que su tierra se pueden hacer edificios de ciertos o tales niveles, que se pueden generar N número de viviendas con tales características y cuando anteriormente tenían un uso de suelo agropecuario, así duró durante 18 años y hoy día le pones un uso de suelo que te permite urbanizar, crear vivienda, hacer edificios, torres, accesos comerciales, pues esa tierra tiene un valor distinto. Ya no cuesta lo mismo. Entonces, ya están brillando de los ojitos a mucha gente. A los que están impulsando este plebiscito a los desarrollos inmobiliarios. Y lo tenemos que decir y los desarrolladores pues están obviamente pendientes porque va a venir ahí un proceso complicado. Porque además eso ha sido tristemente la historia de muchos espacios en San Luis Potosí. O sea, vimos cómo en los años noventas el ejido Lagarita se convirtió en el ejido de oro y fue motivo de disputas. Hoy los comuneros de Mesquití también en San Marcos tristemente lo hemos visto pasar y las autoridades parece que también a lo mejor ahí nomás lo ven pasar. Bueno, estamos platicando con Sebastián Pérez él es dirigente municipal de Movimiento Ciudadano de este partido naranja que ha estado en boca de muchos en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas porque a nivel nacional se está gestando ahí una... más bien el Movimiento Ciudadano ha estado como en medio de... como siendo el fiel de la balanza no sabemos para qué lado se van a inclinar las elecciones que vienen para la presidencia de la República y bueno, pues Tomunce es la incógnita Tomunce pregunta qué va a pasar a quién van a postular qué van a hacer alianzas no alianzas van solos tiene sus propios liderazgos no de agratis ya mencionó Nuevo León y Jalizo que ahorita vamos para allá porque bueno pues nos lo está poniendo así como como los ejemplos que bueno quizá tengan por ahí sus puntos buenos y de todo esto seguimos platicando antes les quiero mencionar que bueno me lo brinqué al principio estamos como siempre ya saben desde la parroquia de Morales la parroquia avenida y agradecemos siempre a estos patrocinadores que bueno pues nos atienden bien ya le tomaste a tu limonada qué tal está pues el agua de Lourdes no hay mejor agua litiada potosina como el agua de Lourdes bueno y nosotros pues muy rico también acá nuestro café ya disfrutándolo y como siempre la invitación para que se vengan siempre tienen comida muy rica comida mexicana y los fines de semana ya saben siempre nos invitan al bufet bueno a ver cuéntanos Movimiento Ciudadano a mí me suena un poquito contradictorio porque siempre hacen un llamado a los ciudadanos pero son un partido finalmente estás afiliado no estás afiliado tienes que ser militante Movimiento Ciudadano y qué tipo de proyecto encabezas desde la coordinación municipal mira qué buena pregunta Lidia porque yo sí creo que ha habido o debe de haber una evolución de los propios partidos tradicionales la democracia como sabemos es a través de los partidos para poder acceder a ser buenos gobiernos o llegar al poder y efectivamente son partidos que se han quedado con prácticas y con procesos muy antiguos y que hoy día las nuevas generaciones se identifican más con movimientos con causas con banderas con políticas públicas perfectamente ubicadas con proyectos más específicos con agendas muy locales y perfectamente ubicadas las mujeres movilidad los derechos humanos economía y ambiente verde el cuidado del medio ambiente la protección de los animales la protección y garantizar los derechos de las minorías en fin una agenda legislativa sistemática que ha venido defendiendo movimiento ciudadano y al mismo tiempo es el compromiso que las candidaturas la mitad de las mismas deben de ser forzosamente ciudadanas no hay necesidad de afiliarse al partido político de movimiento ciudadano sabiendo que es un instrumento político y a mí no me obligaron a afiliarme simplemente fue una relación desde la amistad poder hacer política con amigos que coincidimos en distintos estudios académicos y a la vez que también las causas que tiene y que enarbola movimiento ciudadano yo comparto y efectivamente esa participación que estamos pidiendo desde la ciudadanía para que abran los espacios a los ciudadanos a los jóvenes a los colectivos a las mujeres a la gente que identifica y que su trayectoria acredita que ha venido trabajando distintas banderas distintas agendas pues ellos son los que tienen que aparecer en la boleta y no las cuotas tradicionales que nos están ofreciendo el PRI y el PAN hay que decirlo con ese nombre porque es muy sencillo empezar ahorita en un momento donde efectivamente MC es el único partido que está creciendo ¿también en San Luis? porque en el 2021 tenían unas cifras muy pobrecitas ¿te va a alcanzar para levantarlo antes de la elección del 24? yo creo que eso lo vamos a ver pero estoy convencido que sí a MC y así lo digo cuando me preguntan lo que le queda es crecer y hay que saber administrar el crecimiento de movimiento ciudadano hay que saber seguir continuando con la claridad de los perfiles que se tienen que incorporar yo no creo esa visión porque los partidos tradicionales están peleando las plurinominales o más bien ese consejo de empresarios que son los dueños de esos consejos consultivos así lo digo o sea ya no son partidos ya son un club de toby que se reparten el pastel y se venden las candidaturas las regidurías los municipios ¿te consta? por supuesto que eso ha sucedido y no nada más a la cara de todos los ciudadanos ha pasado pues es una tradición que se ha estado ejerciendo en esos partidos y ahí están miles de audios y ahí están muchas entrevistas pues cómo puede ser posible que esa sea la práctica que sea más allá de la causa o de la profesionalización de X o Y individuo que lo va a llevar a aspirar a un puesto público sino más bien es la compra-venta de la candidatura eso a la gente no lo representa se lastima mucho y ahí está la ausencia de la participación ciudadana y el altísimo nivel de abstencionismo que hoy día tiene nuestra democracia porque ya no los representan esos partidos por eso es importante Lidia y no es de la noche a la mañana lo tenemos que decir pero ya viene de manera constante movimiento ciudadano creciendo y hoy día ya tiene dos de las gobernaduras principales de a nivel nacional que es Jalisco y Nuevo León y también tiene su buena intención de voto en la ciudad de México y también en el sur del país y efectivamente deben de ser los buenos gobiernos como la gente se va a ganar esa confianza no es a través de las cuotas o a través de esas compra-ventas yo siempre digo que es esa tradicional disputa de borrachos o cantineros que se andan peleando la botella que ya se terminó y así están los partidos peleándose las regidorías el municipio tal contra el otro municipio la pluri 1 contra la pluri 2 ¿dónde está realmente el proyecto de nación? ¿dónde está la discusión nacional? y eso MSC lleva acreditándolo durante los últimos dos años planteando la estrategia del proyecto de nación que eso es lo que realmente se tiene que incluir gente del sector académico gente que conoce y que ha sufrido el sector salud que ha estado muy golpeado en todos estos su última administración y que se tiene que generar políticas públicas para darle la vuelta gente que conoce obviamente la materia de seguridad y especialistas y expertos que quieren entrar con una intención y una estrategia de mayor calado de mayor aliento y así me puedo seguir con los temas y MSC lo he estado discutiendo con la prioridad de poder incluir a los ciudadanos para que vuelvan a creer y que tengan confianza en los partidos políticos ese es el destino de Movimiento Ciudadano y a muchos no les puede gustar que ellos sigan con su idea de querer crecer el partido y eso es algo natural esa es la disputa de la democracia cualquier partido quiere que su propia marca o su propio vehículo crezca claro yo creo que es ganándote la legitimidad de poniendo nuevos perfiles y hay un dato que no es menor dentro de la elección del 2024 va a haber cerca de 10 millones de votantes jóvenes que acaban de cumplir recién 18 años totalmente ese segmento es un segmento que se le ha olvidado que no está incentivado para poder ejercer el voto porque ya está cansado de las polarizaciones que viven y que llevan el tradicionalismo y el gobierno federal que hay que decirlo con toda claridad como también el juego que le están haciendo los partidos tradicionales y si ven con frescura nuevas propuestas pero a ver nos hablas de incorporar a Mont Ciudadano perfiles ciudadanos pero ¿qué tan válido es esto? o ¿qué perfiles o qué características deberían tener? porque pues me estoy imaginando que a lo mejor son muy buenos ciudadanos pero no tienen idea de política pública o de administración o de gestión o no sé creo que ese es un riesgo con qué características quién es y nuevamente la contradicción que me brinca en Movimiento Ciudadano dices perfiles ciudadanos porque estamos hartos de lo que los otros partidos se hacen o han hecho pero Marco Gama con todo respeto lo quiero mucho me cae muy bien Marco saludos es un panista de muchos años es un político de carrera legislador actualmente ¿qué onda con eso? o sea tienen como dirigente estatal en Movimiento Ciudadano a un político de carrera mira y te lo voy a responder de la manera directa si hay un realineamiento de las fuerzas políticas es decir estos personajes como el propio coordinador que tenemos en San Luis Potosí el senador Marco Gama pues a él se le cerraron las puertas para poder seguir creciendo y poder generar políticas públicas o tener incorporando su visión personal o dentro de grupo pero se le cerraron todas las puertas dentro de la franquicia de la cúpula local del pan y está alineado ahora y él decide dar un brinco hay que decirlo como es y abrazar las banderas del Movimiento Ciudadano como también hay otros referentes que de las diputaciones locales donde se vieron impedidos en poder seguir y creciendo una vida política dentro del propio PRI y deciden incorporarse a Movimiento Ciudadano pero voy más allá Lidia a mí se me hace más importante cada perfil y cada proyecto pues claro que tiene que hablar a la ciudadanía y presentarle el proyecto y el plan de gobierno sea legislativo o ejecutivo independientemente al cargo que pueda aspirar pero a mí se me hace mucho más importante que esos ciudadanos que han encabezado ciertas causas muy claras la defensa de los derechos laborales la defensa de las mujeres y su participación en la democracia que ellos puedan presentar un proyecto en común en colectivo a que hoy día se decidan esas candidaturas ya sea por las tómbolas que están haciendo el partido oficial actual o mediante las cuotas o la compraventa de las mismas a mí se me hace más atractivo que sean ciudadanos que levanten la voz que tienen la experiencia a lo mejor no la lealtad o la cercanía o no la obediencia y pleitesía que tienen que darle a las cúpulas pero sí la intención de poder generar una agenda específica y concreta y con eso se iba a identificar la ciudadanía eso a mí se me hace importante claro que hay que nutrirlo por supuesto que se tiene que acuerpar con otras visiones y ese es el gran reto que tiene nuestra democracia actual yo prefiero estas candidaturas emanada de la ciudadanía emanada desde los colectivos emanado con causas y agendas específicas a que sean por cuotas por cuates o producto de una tómbola a mediados de junio asumiste este nuevo cargo al frente del movimiento ciudadano aquí en la capital en tres meses que has visto con quien te has acercado que respuesta has tenido hay interés efectivamente este voto potencial de miles de jóvenes potosinos que recién cumplieron 18 o que por las razones de fecha no pudieron votar en la última elección y que ahora estarán por cumplir 20, 21 que te dicen te has acercado que tipo de trabajo has hecho has caminado calles barrios escuelas muchas universidades mira no me he despegado de las colonias sigo caminando todas las colonias de nuestra capital y sigo en comunicación con los distintos colectivos y al mismo tiempo con todas las lideresas muchas mujeres y también hombres libres claros que quieren tener una mejor experiencia de su ciudad me sigo encontrando con ellos y esto y conozco a profundidad las necesidades y lo que les duele en cada una de las distintas colonias y me lo dicen con tristeza que hay una ausencia de gobierno en estas últimas gestiones que hay una ausencia de esas promesas que fueron la piedra angular para poder refrendar y tener los gobiernos locales que hoy día tenemos y nos lo dicen y yo lo veo todos los días llevo reuniones en las tardes en las cuales puedo terminar muy noche o en una casa me podré aventar una hora y media y no veo una sola patrulla que esté rondando la colonia Progreso o las estepilitas o la tercera o la Santa Fe o te podré decir N número de colonias y la gente obviamente está cansada que le vean la cara y que le ofendan a su inteligencia donde le garantizan que va a haber mejores condiciones que va a haber abastecimiento de agua o podré seguir con todas las necesidades que lo entiendo que tiene un municipio y que es complicado poderlos atender pero no se ha atendido de manera directa el tratar de solucionar los problemas sino más bien se ha intentado administrar los problemas y eso es lo que le duele a la gente a la gente se va satisfecha si le dices yo no me puedo comprometer a esto porque no es mi ámbito de competencia o no puedo pero te agradece la confianza y la honestidad de poderle decir no puedo o también decirle deme chance señora a ver si tengo oportunidad y a ver en qué palo me trepo y trataré de solucionarlo o cuente conmigo y le voy a solucionar este o este otro problema eso la gente primero lo agradece y el movimiento ciudadano estamos nosotros ahorita con la claridad de una campaña que estamos haciendo a nivel nacional que se llama movimiento escucha primero ahorita no estamos en procesos ni en tiempos electorales y los dos partidos el oficial y la política tradicional la vieja política han dilapado recursos públicos ciudadanos violando la ley y haciendo campañas personalizadas fuera de la ley ahorita nosotros lo que queremos ante eso es ir a escuchar a las colonias saber la señora de la tercera grande y la tercera señora de la delegación de la pila o de la delegación este de bocas o de cualquier colonia de nuestra ciudad qué es lo que le duele y qué es lo que se puede integrar para poder mejorar su entorno su vida diaria estamos haciendo ese diagnóstico y vitacoreando todas esas necesidades para poder evidentemente hacer un programa de un proyecto pero incluyendo las voces de esta gente que habita y que quieren participar que quieren ser escuchadas que quieren que verdaderamente funcionen las juntas de mejoras y que no sean una simulación que no sea únicamente darles algunas despensas y nunca volver a regresar a la colonia la gente yo sí apelo a eso que es generosa y quiere sentarse con el alcalde con su diputado con su líder de colonia y que le digan tengo esta necesidad estamos viviendo una realidad nacional muy compleja y en temas de seguridad que es preocupante van a postular ustedes candidatos en todos los distritos que corresponden a la capital para legisladores y evidentemente para presidente municipal es correcto la intención es esa que Movimiento Ciudadano sea gobierno en la brevedad posible y también en el estado de San Luis Potosí en San Luis Potosí qué expectativa tienen cuánta no sé porcentaje de votación participación o todavía no es medible yo creo que va a venir un momento importante porque se cruza la elección nacional de la presidencia de la república en la cual está matemáticamente garantizado o más bien es muy representativa la muestra electoral donde la participación ciudadana sube y nosotros con esta estrategia con este compromiso de ir a escuchar a la ciudadanía de integrar en la toma de decisiones creemos que la participación ciudadana va a subir y creemos que los ciudadanos todos los jóvenes que se van a incorporar en este nuevo padrón van a estar estimulados para que vayan y participen y ejerzan su derecho de voto para presidente de la república para los diputados federales y locales y también para todos los ayuntamientos que hemos dicho es la primera entidad de contacto con los ciudadanos y eso sí creemos que con la visión y la claridad de las nuevas políticas públicas la manera de integrar a los ciudadanos también de que ellos sean los que aparezcan en la boleta por eso yo estoy aquí en Movimiento Ciudadano a mí no hubo necesidad de que me tuvieran que afiliar o condicionar o que si soy cuota de un grupo o del otro al contrario nos encontramos distintos personajes viniendo de distintas corrientes con otras tradiciones y estamos más bien aplicando esa claridad que dentro del Movimiento Ciudadano es abrir el partido y esa es mi obligación en la coordinación de la capital abrir el partido para que los colectivos y las mujeres y los chavos participen y sean ellos los que encabezcan y aparezcan en la boleta eso a mí se me hace muy atractivo para que sea obviamente una responsabilidad y que eso suceda ¿por qué decía provisional tu cargo? ¿te ves en la boleta? nomás es mientras encarrila digo ya estamos aquí ya se destapó Sonia Mendoza yo sí lo sé le mando un buen abrazo a mi querida amiga Sonia mira otro ejemplo tal cual una panista de acepa senadora candidata a la gubernatura una linda mujer y buena compañera y hoy día está en el en el partido verde ecologista pero a ver no me la cambies ¿te ves en la boleta? no lo sé te soy honesto no lo sé y te diría no sé si esté en mi radar o en mis intenciones actualmente yo lo que sí quiero y es mi obligación es poderle ofrecer a San Luis Potosí una oferta política en lo local ¿por qué? porque hoy día San Luis se quedó sin esa oferta ¿por qué? porque los otros partidos le han metido mano a los distintos espacios y el ciudadano se siente este atemorizado el ciudadano el ciudadano tiene miedo de participar y de alzar la voz y eso le preocupa yo quiero abrir el partido para ellos ¿cómo les fue con la experiencia en Jalisco? Enrique Alfaro pintaba pero muy bien y de pronto para algunos se ha dejado ahí algunos pendientes sobre todo en seguridad pública en el combate al crimen organizado incluso lo veían como un candidato natural para la presidencia de la república hasta hace algunos años yo recuerdo hace unos tres años platicaba con algún politólogo y eso me decía pero bueno no sé el asunto es ¿qué pasó con Movimiento Ciudadano por ejemplo en la experiencia de Jalisco y cómo le está yendo en la experiencia de Nuevo León? Mira te doy los dos ejemplos y es muy claro y es esas disputas naturales que tiene cualquier partido político así son todos propio Morena podremos acabarnos el tiempo de las disputas y también con el tema del frente en Movimiento Ciudadano se están procesando a su estilo de frente derecho abierto y efectivamente pues es esa intención porque son gobierno tienen muchas presidencias municipales tienen senadores el coordinador de la bancada del Senado de Movimiento Ciudadano es de Jalisco el senador Clemente Castañeda y al final obviamente esas disputas naturales yo así lo veo se van a dirimir y se van a procesar ellos obviamente quieren seguir continuando y poder refrendar el gobierno que están haciendo en Jalisco y que el mismo grupo pueda levantar la mano encabezar esa candidatura y que también sea gobierno en los mil veinticuatro y seguramente lo van a hacer hay muchos perfiles emanados de ese grupo y MC a nivel nacional lo va a apoyar totalmente va a acompañar esas decisiones que las van a estar procesando y de una manera en la cual se tiene que socializar como es pues es la disputa evidentemente de esos espacios y en Nuevo León yo te doy ejemplos que hay perfiles exageradamente atractivos inclusive yo con varios de ellos y en específico me puedo identificar con ellos que no están afiliados Luis Donaldo Colosio no está afiliado él obviamente hizo un trabajo desde lo local desde la municipalidad y también de manera honesta dice pues no es mi momento lo cual te pareció bastante honesto y pertinente inteligentísimo de su parte necesito seguirme preparando quiero crecer profesionalmente quiero madurar con mi familia y eso se me hace algo que yo sí estoy consciente que ciudadanos como tú y como muchos pues lo agradecen no se puede ser el todas mías o el voy a todas o me toca o porque lo exijo o una ambición desmedida que pases por lo que pases creo que me pareció esa declaración de Luis Donaldo hoy día eso es lo que encabeza y enarbola Movimiento Ciudadano esa generosidad también para decir quiero no puedo me espero me nutro me aguanto no hay prisa y en mi casa siempre dicen una cosa que la prisa nunca es elegante y yo creo en eso hay que saber ahorita en este nuevo reto que tiene la política y local no únicamente ver los tiempos pero sí integrarnos en plural encabezar y acuerparnos de otras voces que nos van a nutrir de distintos temas para poderle ofrecer de manera honesta a la ciudadanía perfectos planes de gobierno buenos proyectos que atraigan y que incentiven a la gente para poder votar o agendas legislativas que puedan ser atractivas pero con una claridad de para qué se es y se va a ir a llegar al cargo ahorita la gente vota cada tres años o cada seis años dependiendo el puesto pero en menos de cualquier momento en lugar de estar atendiendo el cargo ya están otra vez en campaña y la gente eso le ofende la gente necesita que se resuelvan los problemas no que se administren por eso yo soy bien claro en eso y necesitas estar abocado 24-7 durante los tres años del periodo o los que sean dedicado para poderlo resolver porque no hay una varita mágica y tienes que involucrar a todas las voces y tiene que haber una claridad del proyecto que se está planteando ahorita en lo personal pues primero hay que ir generando ese proyecto para luego poder empezar a pensar y decirle a la ciudadanía oigan tengan tenemos esta idea quien puede jalar y vamos a acreditarlo y a socializarlo de frente con ustedes primero hay que hacerlo primero hay que ir trabajando en los proyectos porque no se generan de la noche a la mañana yo no creo en esas candidaturas ya no le van a abrir la puerta ahora digo sé que es un tema muy nacional pero tú que has oído ahí que andas más cerquita de Dante Delgado no sé mira hay una relación estrecha claro el senador Dante el coordinador nacional de movimiento ciudadano pues lleva una muy buena relación con todos la baraja y todo el crisol político porque esa es la mano que tiene el senador y los conoce a todos a la perfección yo creo que la voz y de manera personal de apelar a referentes locales jóvenes frescos emanados de MSM y se me hace más atractiva esa apuesta pero entonces Ebrat sí o no yo lo veo complicado de la manera personal yo creo que es muy complicado él lo ha dicho públicamente van a seguir por este camino de seguir atrayendo liderazgos distintos desde mi perspectiva él hizo una campaña fuera de la ley derrochando recurso público de los ciudadanos y luego se va a venir a movimiento ciudadano yo no le veo mucha congruencia eso es a título personal y la gente lo que necesita es congruencia hoy día eso es lo que nosotros tenemos que apelar y se vale defender las causas y se vale de manera apasionada poderlas y debatirlas y ponerlas enfrente pero la congruencia la gente te lo agradece y eso yo creo que sería más congruente que alguien de las filas de movimiento ciudadano levante la voz y hay muchos perfiles y que pueden participar Pasaste recientemente digamos entre comillas reciente porque hace cerca de dos años que dejaste un poquito más el cargo estuviste acompañando la administración de Javier Nava en el ayuntamiento de la capital como secretario de gobierno ¿qué aprendizajes te dio? porque pasaron de todo por esa administración antes, durante y después mira fue un aprendizaje y una experiencia que le agradezco enormemente a Javier yo me vine a la ciudad de San Luis Potosí porque era coordinar una campaña que ante todo pronóstico ante el adversario político cierto fuiste coordinador de campaña primero de Javier Nava que pensaban que no había forma de que una alternativa que un proyecto los pudiera derrotar electoralmente logramos ese acecho la ciudadanía se volcó encima en un proyecto con una claridad de visión y con una participación de involucrar a distintos personajes ¿qué tanto ayudó el apellido? Nava también puede ser que también haya ayudado pero yo creo que el recorrido que hizo el propio Javier él era ya diputado federal él ya tenía una cercanía y una fundación trabajando con los ciudadanos y también una claridad de para qué era ir a contender este en la boleta de una administración municipal y yo pues agradecido que después de ese ejercicio este me haya dado la pues ahora sí que sin pertenecer sin ser grandes amigos también lo tengo que decir nos conocíamos evidentemente porque es San Luis y pues es un un estado un municipio pero relativamente pequeño una ciudad donde no se conoce gran parte de la de la gente pero no éramos grandes amigos y que me haya dado la confianza para poder tener el puesto o el cargo más importante y de mayor responsabilidad pues evidentemente para mí era una responsabilidad total claro que fue un aprendizaje inmenso sí una dedicación y yo agradezco y ahorita lo estoy viendo cuando regreso a las colonias la gente identifica secretario usted me vio usted me ayudó con esto acuérdese que me recibió le faltó recibirme y acompañar esta petición pero sí me acuerdo que sí me ayudó con esto sí hay una comunicación y un diálogo directo y en lo cual yo lo agradezco porque me han vuelto a abrir las puertas en las colonias y eso pues claro que a uno lo enorgullece y piensa creo que algo te habla algo bien hicimos y eso es real y ahorita pues yo de manera personal le he dado un paso de manera propia y he tratado de abrir un camino personal para Sebastián Pérez y Sebastián y Sebastián efectivamente y poder crecer y ofrecer un proyecto político desde lo local para los ciudadanos que esa es mi premisa me encanta a mí la visión municipalista esta institución que tiene mucho que hacer por los ciudadanos que hoy día a mí me duele el ver cómo se están desarrollando las dinámicas locales hay que decirlo tal cual pero que hay manera de poder incorporar a muchos ciudadanos que quieren seguir participando que quieren tener la mejor experiencia en esta ciudad con muchos problemas evidentemente no de ahorita y ni de recientemente pero hay que entrarle para solucionarlos y ahí sí yo creo en algo muy claro no se puede regatear y no se puede negociar el capital político el capital político es para solucionar los problemas cueste lo que cueste ¿cuáles son los cinco perdón ¿cuáles son los cinco problemas más graves de San Luis Potosí Capital? ya estuviste en la Secretaría General del Ayuntamiento ha seguido nos dices recorriendo y caminando las calles los barrios las delegaciones supongo también las zonas no delegacionales la zona rural digamos en general si tuvieras que dar cinco prioridades ¿cuáles serían? ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? ya decías ¿qué le duele al ama de casa al trabajador de la zona industrial al chavo de la universidad? la señora ama de casa le duele que le hayan mentido que se iba a resolver el tema de seguridad y hoy día San Luis Potosí Capital está con los mayores índices de inseguridad y somos o encabezamos las ciudades más peligrosas a nivel mundial no lo digo yo desafortunadamente ahí están los números a nivel internacional y al ama de casa le duele que se le hayan vendido como el especialista de seguridad y hoy día la seguridad es el principal tema que aqueja en todos los hogares de la capital potosina evidentemente el tema del agua es una necesidad que se tiene que invertir con técnica no es con pipas y lo tengo que decir de manera clara es con inversión y con gestión del sistema del agua y con la sectorización inteligente que se conoce obviamente el sistema del interapas para poder renovar ese sistema que está obsoleto el tema del agua es algo que le duele todos los días a la ciudadanía y me lo dicen de frente por supuesto el tema de movilidad lo padecemos todos los jóvenes que por cierto hoy es el día internacional este del día sin auto y eso yo lo creo perfectamente que tenemos que hacer calles peatonales anchas caminables seguras de disfrute y de goce y sistemas de transporte masivo y al mismo tiempo poderle aportar a un sistema masivo con infraestructura eficiente y también subsidiado eso es muy importante que tenga que ser la movilidad es un segundo tema que le duele a los potosinos de manera importante tercero y ahí vamos en el tercero y en el cuarto yo te diría que la participación la gente quiere participar los liderazgos las juntas de mejoras la señora que efectivamente está viendo cómo puede mejorar su colonia su cuadra ir a poder una solicitud ir a la unidad administrativa y que le escuchen y que la atiendan la gente está ávida de participar y yo sí creo que el modelo ahí tiene que cambiar ya no son esos gobiernos lo estamos viendo no pueden abarcar toda la ciudad o todo el estado necesitas apoyarte incluir esas voces para que te puedan ayudar a cogobernar y les das esa fuerza empoderas a esas mujeres que regresan a su colonia y que te dicen ya me recibió el alcalde o el diputado que sea o el mismo gobernante y vamos a exigirle que nos pueda ayudar para que esta iluminación en esta zona esté garantizada o que nos pueda ayudar con este parque de bolsillo y esté limpio de manera permanente que tengamos espacios de calidad eso es lo que le interesa al ciudadano que sea partícipe en la creación de las políticas públicas parece algo muy lejano pero no cuando se lleve y se le presenta al gobernante de cualquier índole de cualquier nivel de gobierno esta es la solución que necesita el barrio de San Miguelito o el de Tequis para poderlo muy claro y este es el proyecto que eso es lo importante por eso está sucediendo lo que tenemos hoy día justo eso lo veíamos qué proyecto qué proyecto se les presentó a los distintos barrios porque no es la primera vez se intentó hacer el mismo este himno nacional y tuvieron que salir los ciclistas y los defensores de los árboles porque no existía tal proyecto después pasó con el saucito la gente que vive ahí estaba ofendida e indignada porque nunca se le socializó un proyecto no conocía la autoridad las implicaciones sociales históricas la ruta procesional que sigue en la fiesta del señor del saucito que para la autoridad puede decir ay pues la cambiamos para acá perdón tiene más de 100 años o cerca de 100 años pasando la procesión del señor del saucito por ahí y para la gente que vive ahí es importante entonces bueno creo que es el respeto es el respeto a la voz del ciudadano que vive y habita todos los días esos barrios es la participación ciudadana que se tiene que provocar gestionar crear las condiciones necesarias para que la autoridad entienda que se necesita involucrar a los tomar la opinión de la gente yo lo decía precisamente hoy en mi columna por cierto ya sabe todos los viernes ahí en Potosí Noticias está en la sección de opinión yo lo decía hoy creo que los aprendizajes que debe dejar tanto para la autoridad estatal como la municipal el caso del saucito y de San Miguelito son dos casos que nos muestran lo que creo que yo ya deberían saber a las alturas la participación ciudadana la consideración de la opinión de la voluntad de la gente es un ejercicio democrático involucrarlos en la decisión no podemos pretender que solo vayan y voten cada tres o seis años o que se les imponga un proyecto a rajatabla que aparte ni proyecto hay o que se quiera hacer la decisión del gobernante en turno y si quinto muy importante a la gente hay que hablarle con la verdad y hay que transparentarle las cuentas y eso no se está haciendo se tienen que licitar las obras y se tiene que invitar a que participen todas las empresas que quieren seguir haciendo negocio y que quieren participar y hay empresas potosinas que quieren participar en las distintas obras y no únicamente que se esté cooptando para dos o tres empresas que tienen que ver o que son afines al gobernante eso es muy importante que se le transparenten las cuentas a la gente vamos a relajarnos ya estuvo bien de política porque la gente ya es viernes ya dijimos y bueno pues hoy no vino Mónica Ríos pero ya sé que ella es la experta en estas preguntas pero hacemos al final de la entrevista un pequeño ejercicio así más ligero y te preguntamos varias cosas y es que sea respuestas rápidas ¿Tim Frío o Tim Calor? ¡ay jole! yo soy Tim Frío ¿Chilaquiles Rojos o Chilaquiles Verdes? yo soy fan del Chilaquil Verde le sale mejor a Mónica a mí no me sale pero bueno ¿tu libro favorito o qué libro estás leyendo? Germán Hesse soy fan de Germán Hesse y Siddhartha fue uno de los libros que me marcó impresionantemente ¿tu canción favorita de Joaquín Sabina? ya vi que eres sabinero ¡ay jole! yo te diría que todas no, no tienes que ver una princesa me encanta esa canción porque es un clásico me gusta el tono me gusta la música y también me gusta la letra yo pensé que ibas a decir no sobran los motivos esa es mi favorita pero bueno ya soy un sabinedo totalmente te vi en una foto ahí con Joaquín Sabina ¿tu lugar favorito de San Luis Potosí? capital soy fan de el camino a la presa eres corredor también ¿verdad? soy ronero hago maratones me apasiona la corrida ¿tienes uno próximo? sí, fíjate y les comparto porque sí me siento bien orgulloso logré calificar para el maratón de Boston y el siguiente año voy a ir a correr Boston ¿en qué fecha se corre? ¿en invierno o no? se corre en abril el tercer lunes de abril el maratón de Boston es como una tradición importante porque se necesita calificar dependiendo la edad dar un tiempo específico y luego vas y te inscribes para poder participar bueno, ahí nos avisas cómo te fue vas a dar en media grilla a ver si te da chance de seguir entrenando y finalmente ¿tu platillo favorito Potosino? híjole soy comelón sí soy comelón pero te diré que pues era muy falso nada más decir que las enchiladas Potosinas como que no viene al caso pero el Sacagüil me encanta tengo muy buenos amigos huastecos fanes del Sacagüil y también le entro con todo el Sacagüil bueno, muy bien Sebastián Pérez muchas gracias por haber estado con nosotros algo más que quieras agregar muchísimas gracias que hay que participar yo sí creo que esta ciudad este estado va a cambiar cuando los ciudadanos como los que nos están escuchando como el ejercicio que tú haces de involucrar a distintas audiencias tengamos conciencia y decidamos poder participar a mayor participación tendremos mejores gobiernos y eso es lo que tenemos que hacer muchísimas gracias por haber estado con nosotros Sebastián Pérez es dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en la capital de San Luis Potosí y bueno nosotros los invitamos para que sigan ya saben nuestro periódico digital potosinoticias.com y estamos en todas las redes sociales y también ya estamos en nuestro canal de YouTube ya nos vamos antes de que se meta el perro y nos muerda gracias pásenla bien soy Lidia Juache hasta la próxima